Bueno, vamos a dar una curva con un cose A ver que es lo que pasa Para que el cose de la curva Tiene que haber cierto rozamiento entre la rueda y el suelo Si no, no da la curva Si tu tiras lo que sea por hielo Que desliza mucho Y si el objeto es muy, muy, muy Muy liso también No hay forma de que de una curva ¿Por qué? Porque cuando das la curva El suelo tiene que agarrar Si no agarra, te va Entonces, esto es visto desde arriba Visto desde arriba Tú tienes el coche Que va girando Entonces, para que algo cambie su velocidad La velocidad cambia, no cambia el módulo Pero si la dirección Para que cambie la dirección de la velocidad Tiene que haber una aceleración Y si hay una aceleración Hay una fuerza Pues la fuerza que hace Que el coche gire Hacia el centro de la curva Es la fuerza centrípeta ¿Vale? Entonces Cuando tú das una curva para adentro ¿Para dónde se te va el cuerpo? Para afuera Porque tú tienes a seguir Movimiento que llevaba el coche Entonces Aunque tú vayas en el coche Como hay una aceleración Tú sientes la aceleración Cuando se te va el cuerpo para los lados Sí Entonces ¿Qué fuerza se opone a esa? Para que haya una acción O una reacción Tiene que haber una acción Pues la acción Es la fuerza de rozamiento Que hace la rueda Contra el suelo Y para que el coche No se escantille Ni se vaya Ni derrape La fuerza de rozamiento Tiene que ser igual A la fuerza centrípeta Entonces Vamos a suponer que nos dan El radio de una curva Que es por ejemplo 80 metros Supongo que la masa del coche Son 2000 kilogramos Y que el coeficiente de rozamiento Es 0,2 Yo puedo calcular La velocidad máxima A la que puedo dar la curva Sin derrapar ¿Vale? Yo podría Por ejemplo Crear un sistema En los vehículos Que midieran Estos datos Y dejar a que el coche Automáticamente calcule La velocidad Y puedo crear un programa Que haga que el coche Conduzca solo Sabiendo el camino Se optimiza la velocidad El gasto Todo Entonces vamos a calcular La velocidad Para que no derrape Máxima La fuerza de rozamiento Es MU Si lo veo desde arriba Digo desde arriba Desde el frente Pues se tiene La normal Y el peso ¿Vale? Entonces la normal Es igual que el peso Y la normal Es M por G La fuerza de rozamiento Es MU por N La fuerza de rozamiento Tiene que ser igual A la fuerza centrípeta Masa Por la velocidad Al cuadrado Partido el radio Fíjate que la masa Se simplifica Y puedo despejar La velocidad Al cuadrado Es MU Por G Por G Por R Así que la velocidad Es la raíz De MU Por G Por R En este caso Sería Raíz de 9,8 Por 0,2 Por 0,2 Y esto Y esto da 12,52 Metros Partido Segundo ¿Vale? Voy a pasarlo A kilómetros Para ver Que velocidad Es Si yo voy En un coche Voy a usar Factores de conversión 12,52 Metros Partido Segundo Un kilómetro Son Mil metros Y Una hora Son 3.600 Segundos Entonces sería 12,52 Por 3.600 Partido Mil Esto da 45 kilómetros Ahora nada más Poco, ¿no? ¿No? Es poco ¿Qué habré puesto mal? A lo mejor La masa del coso Es mayor O el radio Es No, el radio No sé yo A lo mejor Es pequeño Y el coeficiente De rozamiento A lo mejor También es pequeño Porque tú A 45 por hora Y te sale De una curva Muy mal Muy mal ¿Qué habré puesto mal? ¿Qué habré puesto mal? Gracias.